Continuamos en el Living, tenemos el gusto de recibir a Eduardo Zaguinetti, Ministro de Turismo. Un honor que esté acá en el Living porque es la primera nota que además da en un medio capitalino. Exactamente. Recordemos que es reciente, Ministro de Turismo, en medio de una polémica, más que ya vamos a estar hablando. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, es un gusto estar acá y como decías, es la primera nota en Montevideo. Bien. ¿Cómo viviste tú arriba al Ministerio justamente cuando se había dado otro nombre en un principio y todas esas sillas y vueltas? Bueno, yo estaba bastante por afuera de esa situación, así que me enteré a las cinco y media de la tarde que iba a ser el nuevo Ministro. O sea, todo lo que había pasado previamente, estaba trabajando y la verdad estaba bastante por fuera de esa situación. Sí. Además, se da la particularidad de que vos ya estabas trabajando en el Ministerio. Exacto, sí, sí. Es como técnico, digamos. Exacto, yo ya sé como ya hace dos años y medio que había ingresado al Ministerio y bueno, estaba cumpliendo distintos roles dentro del Ministerio, entonces no es algo nuevo. Sí, sí, pero como parte de la familia o cada vez que se habla de este tema en particular, ¿cuál es el sentir personal tuyo en este caso? ¿Con respecto a la designación? No, con la... Sí, con la designación en particular con el Ministerio de Turismo, pero también se han dado en otros organismos, cuando se habla del hijo de Sanguinetti, de los Sanguinetti, que son muchísimos, que están todos en el Partido Colorado. Sí, exactamente. ¿Cómo te mueve internamente a vos? No, para mí no tiene nada que ver, es un tema que es totalmente ajeno a lo que es el tema familia, esto es un tema de designación, obviamente por el conocimiento que yo tengo en el Ministerio, tenía el Ministerio, el conocimiento que tenía con la gestión del Ministro Tabaré Viera, entonces no, no tiene, son cosas independientes. Sí, trabajaste muy de la mano con Tabaré Viera, ¿no? Sí, sí, sí. Durante su gestión. Sí, bueno, Tabaré Viera lo que tiene es justamente que trabaja mucho con su equipo, tenemos un muy buen equipo en el Ministerio, entonces teníamos todo conocimiento de todos los temas del Ministerio y participábamos todos, entonces estaba bastante cerca y conociendo bastante lo que es la gestión del Ministro Viera. ¿Y te adaptaste rápido al hecho de tomar las decisiones, a pasar a ser a quien toma las decisiones en definitiva? Y no queda otra, hay que tomarlas, así que del primer día ya hay que tomar las decisiones, así que no, yo ya tenía experiencia tomando también decisiones, entonces no es que me pese ni nada, pero bueno, una cosa es cuando te recomendaba tomar las decisiones y ahora tomarlas. Eduardo, ya vamos a estar hablando de lo que se viene ahora la semana que viene, la semana de turismo, pero antes preguntarte por las cifras del verano, ¿ya tienen los números? No, todavía no tenemos los números oficiales, nosotros cerramos por trimestres, cierre va a ser el 31 de marzo y las cifras las vamos a estar compartiendo después de la segunda quincena, que es cuando vamos a tener las cifras correctas. Bien, pero bueno, fue una buena temporada en términos generales, ¿qué pueden decir hasta el momento? Bueno, informalmente yo he tenido conversaciones con los representantes de las distintas cámaras, de los distintos gremios de operadores y demás, y ellos están siendo optimistas con el cierre de este trimestre, para que sea un cierre bueno. Bien, y a nivel cruceros, es una parte importante y donde el Ministerio también ha hecho bastante hincapié, yendo a ferias en Europa, intentando poner a Uruguay dentro de ese círculo, o circuito, mejor dicho, de cruceros, ¿cómo ha sido hasta ahora y cómo viene? Bueno, como tú decías, es muy importante la participación de Uruguay en las distintas ferias, ya sea en Europa o en Estados Unidos, que son también donde están las ferias más importantes, y bueno, los resultados están a la vista, hemos tenido el año pasado, que ha sido un excelente año, y bueno, apostamos de que este año se repita, y creo que vamos a estar muy cerca, si no lo superamos, vamos a estar muy cerca. Bien, ¿qué expectativas tienen para la semana de turismo? Yo también estaremos hablando un poco de la problemática que se suma con el dengue, que está tan presente en países vecinos que habitualmente son visitados por los uruguayos, pero hablemos en un principio de lo que han podido recabar de los operadores. Volvemos, no hay, obviamente, esta semana se da una particularidad que la gente va a tomar las decisiones, o está tomando decisiones, más cerca contra la fecha que se piensa tomar esos días de descanso. Nosotros tenemos de los operadores muchas consultas, muchas también confirmaciones, pero bueno, de esas consultas, esperemos que se terminen de traducir en confirmaciones, para que todo el sector tenga una semana con los más altos porcentajes de ocupación posible. Los vuelos, por ejemplo, están ocupados 100%. Los vuelos y el transporte fluvial, 100%. El transporte de carretero tenía un porcentaje también muy alto, y bueno, lo que es la parte después de transporte familiar, digamos, individual, se va a dar de acuerdo a la capacidad que tengamos de concretar esas reservas que vienen siendo, en un principio, interesantes y bueno, esperemos que se terminen de confirmar. Usted lo sabrá mejor que yo, pero la Semana de Turismo, Semana Santa, como ustedes quieran decirlo, ¿tiene la particularidad de que se diversifican un poco más los destinos? ¿Es así o se sigue manteniendo la costa como el lugar que se elige? No, tradicionalmente siempre las vacaciones de turismo son vacaciones que se dan más en el sector de la costa o en la parte termal, en Colonia también, en la costa del Río de la Plata. Esta oportunidad nosotros hace tiempo, ya venimos trabajando, ya hace dos años venimos trabajando con la diversificación de los productos y la desestacionalización. Entonces, eso hace que haya mayor cantidad de ofertas y de propuestas en distintos departamentos. Tenemos la fiesta del Olimar también, tenemos en Rivera la Fórmula Track, obviamente que los clásicos como la Semana de la Cerveza, San Paisalú, entonces tenemos un montón de actividades y un montón de ofertas en todo el país, que eso es una de las cosas que nos pone bastante contexto porque trabajamos justamente durante todo el año para que sea esa situación. Hablemos un poco de la particularidad que tiene esta Semana de Turismo con la presencia del Dengue. Bueno, mismo hoy hubo una reunión entre el Presidente y la Ministra de Salud Pública. ¿Desde el Ministerio de Turismo tienen previsto algún tipo de acción con el Ministerio de Salud Pública para poder, bueno, de alguna forma paliar este incremento de personas infectadas con el Dengue, bueno, por estos destinos que están tan complicados? Bueno, ya hay comunicación a través del Ministerio de Salud Pública de cuáles son las recomendaciones. No hay una crisis, no hay que alarmarse, sí hay que tomar precauciones y el Ministerio de Salud Pública está actuando de forma de informar a la población de cuáles son las precauciones que hay que tomar, que son ya conocidas, pero vale la pena siempre estarlas recalcando para evitar que esta situación sea de mayor importancia. Pero no tienen previsto mayores controles por esta semana. No, porque no, no, eso son las políticas de salud, las va a ir determinando el Ministerio de Salud Pública de acuerdo a lo que entiendan que corresponde por la situación particular que se vaya dando. Sí está lo que es la parte de recomendaciones, porque obviamente tenemos en la región el Dengue presente, pero bueno, para la gente que viaja, que tomen ese tipo de precauciones y creo que el Ministerio de Salud Pública viene trabajando bien en eso. Está muy bien. Siempre se habla del turismo interno versus el turismo de gente que se va hacia el exterior. ¿Cómo están analizando eso en el Ministerio? Yo imagino que se esté moviendo en general, siempre es una buena noticia, pero ¿cuáles son las perspectivas para este año? Para esta semana, perdón, teniendo en cuenta también de que Argentina está un poco más caro y la diferencia ya no es tan abismal como antes. Sí, por datos primarios, porque todavía no tenemos los datos cerrados, como les había dicho anteriormente, tenemos confirmado que el turismo interno tiene una gran incidencia en lo que van a ser los datos finales. Y eso se da por justamente lo que veníamos diciendo, hay mayor oferta, hay mayores atractivos en el país, la gente, los uruguayos están saliendo a conocer más, el Uruguay, están viendo que pasan muy bien, están a distancia de 100, 200 kilómetros de donde residen. Entonces, el turismo interno es muy importante para nuestro país, el Ministerio va a seguir fomentando el turismo interno, pero bueno, el turismo emisivo también es muy importante y bueno, obviamente que el receptivo es fundamental para nosotros y estamos trabajando para ser receptores de ese turismo. Lo que señalan los operadores de lo que fue la temporada y de repente lo que esperan para esta próxima semana, las vacaciones, es que bueno, si bien hay movimiento, se gasta menos. También eso tiene que ver un poco con la diferencia cambiada que teníamos con Argentina, o sea, los argentinos que venían eran los que tenían mayor poder adquisitivo, los que lograron compensar un poco ahí la situación, capaz que fue el público interno, pero también sabemos que es más cuidadoso el momento del gasto porque si bien está de vacaciones, está en su país. Sí, bueno, yo creo que ahí también se da el tema puntual, conjuntural con Argentina, pero por suerte hemos crecido bastante también el turismo con Brasil, los brasileños han venido mucho, los brasileños tienen otra capacidad de gasto, que obviamente también el público interno de nosotros, el uruguayo, también ayudó a equilibrar esa balanza y creo que nosotros tenemos que apuntar justamente a que los operadores y las demás personas vinculadas al turismo traten de mejorar los servicios, para eso tratar de tener otro tipo de servicios que hagan más rentable la operativa y creo que vamos trabajando y perfeccionándonos y capacitando a la gente para que eso se vaya dando. ¿Se está desestacionalizando el turismo con respecto a los brasileños? ¿Vienen el resto del año? Porque claro, antes venían final del año, fin de año, primeros días de enero y después ya se volvían, pero tú entendí que se está repitiendo que vienen fuera de ese periodo, muchos algunos que eligen casarse, por ejemplo, en Punta del Este y eso hace que vengan para acá a pasar un fin de semana, etc. ¿Se está dando eso o es algo cultural? No, ya hace un par de años que vemos que se está estirando la temporada de los turistas brasileros, viene mucho a través de los cruceros, entonces eso hace que se estire la presencia de ellos, que para nosotros es fundamental. El Ministerio ha tenido la temporada pasada una presencia muy fuerte en el sur de Brasil en cuanto a las promociones, este año la vamos a incrementar porque entendemos que es importante seguir fomentando ese turismo brasilero y como decías también hay distintos subproductos que vemos que están teniendo mayor incidencia y uno de esos, por ejemplo, es el turismo de eventos familiares o casamientos o ese tipo de turismo, que vemos que ha empezado a tener un poco de mayor incidencia y para nosotros es muy importante porque dinamiza mucho la economía, no solamente la persona que viene a vacacionar, ya ahí trabajan la gente de catering, de servicio, fotografía, audio, video, transporte, la hotelería, o sea, es uno de los subrubros que estamos tratando de promocionar más para que vengan más. ¿Y el extrarregión, perdón, Pau, el extrarregión se está moviendo más? Ahí hay un punto clave que es la conectividad, obviamente, pero ¿qué está pasando con los que están un poco fuera de la región, hablando de Estados Unidos, Europa? Nosotros en toda esta región hemos mantenido superados en algún caso los números que veníamos con anterioridad. Obviamente hay un tema de conectividad que no es de Uruguay, es un tema universal que cuesta mucho a los demás países, más que nada esas líneas de comunicación entre Europa y América del Sur, pero tenemos buenos números y estamos trabajando, obviamente, primero para seguir generando conectividad, que eso hace que sea posible venir, porque si con entidades esos destinos no llegan. Y segundo, con la promoción, nosotros estamos trabajando fuertemente, les vuelvo a repetir, en promociones en ferias, en congresos, en eventos, para que la gente conozca lo que podemos ofrecer nosotros. Sin lugar a dudas, fue uno de los sectores más afectados durante la pandemia, ¿ya se pudieron recuperar los valores que teníamos pre-pandemia en el sector? Digamos que estamos casi a nivel pre-pandemia en algunos rubros, estamos mucho mejor que el año anterior, inmediato anterior a la pandemia, en otros todavía estamos cerca, pero no tanto, por ejemplo, de conectividad, estamos en el entorno arriba del 90, 92%, 93% de conectividad con respecto a la pre-pandemia, que todavía nos cuesta un poquito, pero comparado con la región, estamos muy por arriba del resto de la región. Entonces, en ese sentido estamos todavía un poquito, y en otros estamos bastante mejor. ¿Por ejemplo, cruceros? En la parte de cruceros, por ejemplo, estamos mucho mejor. En la parte de lo que es, por ejemplo, la avenida de Brasileros, hemos incrementado la avenida de los Brasileros. Tenemos distintos datos que hacen que en algunos aspectos estemos mejor en la pre-pandemia, y otros todavía nos quedan un poquito, pero ya lo vamos a ir recuperando. ¿Y en cuáles hay que seguir trabajando, entonces? Hay que seguir trabajando con los argentinos, viendo el tema de los incentivos y de las conexiones y demás, para que puedan seguir llegando de forma masiva, como siempre lo hicieron. Hay que seguir trabajando con los Brasileros, que nosotros tenemos un mercado muy importante en Río Grande del Sur, pero vamos a ver si lo podemos extender hasta Río de Janeiro, el tema de lo que es la promoción, de los distintos destinos que tiene Uruguay, el tema de la conectividad, ni que hablar, o sea, hay muchas cosas para seguir trabajando. Las líneas de trabajo para el futuro tienen que ver mucho con la promoción y con los beneficios, sobre todo teniendo en cuenta para el turismo interno, ahí hay un impacto, por ejemplo, en la hotelería, muy importante, con los descuentos del IVA, etc. ¿Cuáles son las líneas de trabajo futuro teniendo en cuenta estos desafíos que mencionabas? Bueno, nosotros justamente entendemos que sigue siendo importante el tema de los beneficios económicos, ya sea los descuentos, ya sea incrementar el tema del tax free, seguir viendo a ver cómo podemos mejorarlo, seguir viendo el tema de la conectividad, el tema de los servicios, muchas veces no es un tema de dinero, sino de lo que le ofreces al usuario, entonces hay muchas cosas para seguir mejorando y para seguir creciendo. Bien, Eduardo, le pregunto un poco también sobre política partidaria, ¿cómo ve esta múltiple candidatura dentro de lo que es el Partido Colorado? Bueno, yo lo veo muy bien, eso hace que se dinamice el sector, hay mucha gente que tiene muchas ganas de aportar y eso creo que es una cosa que es muy buena, da vitalidad, uno va a la casa del Partido Colorado y ve movimiento, ebullición, gente joven que quiere participar, que quiere en algunos casos iniciarse en política, están iniciando, otros que son jóvenes, pero ya tienen alguna elección arriba, entonces veo un partido Colorado con movimiento. Pero también se podría dar la lectura de una falta de liderazgo claro, ¿no? Lo que pasa es que después de dos grandes liderazgos como tuvo el Partido Colorado con el doctor Julio María Zaguinetti, y con el doctor Jorge Valle, es claro que la salida de ellos, obviamente por obvias razones, uno por el fallecimiento y otro porque decidió ponerle fin a lo que es la actividad dentro del partido como secretario general, genera esos espacios y bueno, hace que la gente tenga intenciones de tratar de ocupar esos espacios, yo lo veo muy bien. A nivel de liderazgos un poco más contemporáneos, sacando a esos dos referentes que mencionabas, aparecen las figuras de Bordaberri y de Talvi, dos figuras que fueron muy fuertes en su momento a la interna, pero que después por diferentes cuestiones se fueron alejando. ¿Hoy ves alguna figura emergente o dentro de los precandidatos que hay que pueda tener en un futuro una presencia como las que tuvieron o los ves en roles un poco más secundarios? No sé si decimos de alguna manera. No, yo creo que todos tienen sus atributos y sus características particulares. No creo que me corresponda a mí decir quién puede ser el que tenga ese rol de candidato o de líder. Los liderazgos no se imponen, eso se genera. Uno es líder o no es líder, pero no es un tema que uno vaya a decir me gusta este como líder. Me parece que eso son más cuestiones naturales que se van agregando con el tiempo. Bien, ahora justo también tienen por primera vez candidatas mujeres. Dos. Dos, exactamente. Empezando Carolina H. Y bueno, ayer hablábamos de esta nueva Zayda que se presentó. ¿Se piensa en una fórmula paritaria? Yo creo que puede ser una de las opciones, sin duda. Creo que sería hasta deseable. Pero bueno, eso es un tema que después se verán cómo se vayan dando las situaciones con el correr de tiempo. Todavía falta mucho para lo que queda para la interna. Si bien es corto el tiempo, hay mucho todavía. Recién están arrancando las carreras electorales. Entonces, el tiempo irá. Pero sin ninguna duda creo que es muy importante que haya hoy candidatas mujeres, candidatas jóvenes, profesionales, que tengan las ganas y la convicción de que pueden aportar de ese lado. Qué llamativo que no haya habido antes, ¿no? Porque la verdad es que yo no tenía ese dato de que nunca había habido una candidata mujer dentro de lo que es el Partido Colorado. Dentro del Partido, sí. Hasta que, bueno, lo dio a conocer Carolina H. Muy llamativo eso también, ¿no? Sí, ha habido mujeres, obviamente, que han tenido un rol muy importante dentro del partido. No como candidata, pero sí que ha tenido un rol muy importante el partido en cargos de real trascendencia. No se había dado esa situación. Hoy se da esa situación. Lo celebramos, lo aplaudimos y la verdad estamos contentos por esa situación. ¿Le sorprendió la precandidatura de H? No, no me sorprendió. ¿Cómo no me sorprendió? ¿Cómo se había manejado su tema a nivel interno del Partido Colorado? Esa falta de apoyo de ciudadanos, que, bueno, es otro sector, lo entiendo, pero además a nivel de gobierno también fue bastante importante lo que sucedió. Después de ese episodio, la cúpula del Ministerio del Interior y de Cancillería fueron apartados. En ese sentido, ¿no le sorprende que se haya... No me sorprende porque la doctora H es una persona que tiene una trayectoria dentro del partido, una trayectoria en el gobierno, que después uno podrá catalogar buena, mala, regular, eso es otro tema, pero por algo llegó ahí, es una persona que ya demostró que es una persona capaz, entonces si ella entiende que tiene la fuerza suficiente, las gana, la convicción para ser candidata, yo me parece genial. Y a tu entender, ¿se debería rever el rol del Partido Colorado dentro de una posible futura coalición de gobierno, teniendo en cuenta de que, bueno, mucha gente señala que el partido se vio de alguna forma desteñido? Porque hasta se habló de Rosado. Yo creo que son situaciones electorales distintas. En las elecciones pasadas le tocó ser al Partido Nacional quien lidere la coalición republicana. En esta nosotros aspiramos a ser nosotros los que lideremos. Después el resultado mandará y ahí veremos cómo es que interactuaremos con el que sea líder o si nos llega a tocar a nosotros ser los líderes. Eso se verá después de las elecciones. Agradecerle, Ministro. Sí, agradecerle por el tiempo, por haber hablado de todo lo que tiene que ver con lo político partidario, pero también lo más importante en su nuevo rol como Ministro de Turismo. Gracias por el tiempo. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes.